Venezuela ha tenido una política de paciencia, el presidente Chávez ha tenido una política de paciencia absoluta, inteligente, sobre lo que ha sido una política de provocación e intervencionismo permanente del gobierno de los Estados Unidos. Esa política de provocación e intervencionismo ha tenido diversos momentos. El momento estelar, el golpe de Estado dirigido de los Estados Unidos, que puso un barco aquí al frente de nuestras costas, apoyando logísticamente y comunicacionalmente el golpe de Estado. Después de varios años de llevar una política, le ha llegado el momento de decirle basta. Y el país entero acompaña al presidente Chávez. La Asamblea Nacional respalda absolutamente al presidente Hugo Chávez en su política de defender nuestra soberanía y nuestra democracia. Ningún país del mundo puede venir a conspirar en contra de la democracia y de la Fuerza Armada Nacional. No lo aceptamos. Y la expulsión de este funcionario de apellido Correa es ajustada al derecho internacional y al derecho interno. Ahora, la respuesta que están dando es absolutamente inaudita. Están expulsando a una funcionaria, a una mujer de carrera diplomática, que está haciendo su trabajo respetando las leyes internas. Pregúntense ustedes si esta mujer estaba conspirando contra George Bush, si estaba tratando de dividir la Fuerza Armada Norteamericana, si estaba saliendo a la calle a manifestar en contra o conspirando para derrocar al presidente Bush. No, es absolutamente desproporcionado. Este gobierno decadente de George Bush cada vez mete más la pata. Y nosotros queremos repudiar absolutamente también esta retaliación absolutamente injusta en contra de este funcionario venezolano.